Viene, que mujer tan bella ella después de esta copla que ojalá se la aprendan, que dice que La rosa nació en el campo, la clavellina en el mar, yo nací para quererte y no poderte olvidar Suene lo que dice Que mujer más bella ella, un monjito de primores, parece un jardín de flores en medio de las estrellas Que mujer más bella ella y más cuanto pelea siente, porque tiene una sonrisa que la hace resplandeciente Quien pudiera consentirla, consentirla quien pudiera, quien pudiera darle un beso, un besito man que muera Un besito y un abrazo, un abrazo y un besito, porque una mujer así es la que yo necesito Que mujer más bella ella y más cuantos se le pone la que tira la medida Que mujer más bella ella y más por el caminado, porque hace temblar el mundo con su paso arrebatado Quien pudiera consentirla, consentirla quien pudiera, quien pudiera darle un beso, un besito man que muera Un besito y un abrazo, un abrazo y un besito, porque una mujer así es la que yo necesito ¡Qué mujer más bella ella y más por ella! ¡Qué belleza de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza! ¡Qué mujer más bella ella y más cuantos se le pone la que tira la medida, porque hace temblar el mundo con su paso arrebatado Es la que yo necesito ¡Ese aplauso bonito!